Hola, mi nombre es Carlos Umaña. Vamos a hacer una práctica de Ashtanga hoy muy corta con pocas posturas, haciendo las transiciones como se deben hacer. El Ashtanga recuerda que tiene mucha demanda de lo físico, entonces quieres respirar muy bien todo el tiempo, lento, suave y profundo para que puedas tener una práctica tranquila. No quieres llegar profundo a la práctica desde el primer día. Entonces lo que vas a hacer es respirar en cada movimiento. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo tengo un horario los jueves a las 8 y 15 aquí en Mukta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios y disfruta la práctica que vamos a hacer hoy y hazla varias veces. Entonces comenzamos al frente del tapete con los pies juntos. Arrancamos al frente del tapete con los pies juntos en Samastiti. Vamos a hacer dos saludos al Sol A, dos saludos al Sol B, para calentar un poco el cuerpo. Acuérdate que el cuerpo se calienta principalmente con la respiración. Entonces respira muy largo. Las inhalaciones y las exhalaciones son largas por la nariz. Empezamos. Uriana Máscara. Inhalando manos arriba y miro pulgares. Exhalando flexión al frente. Manos al piso. Cabeza adentro. Inhalo a largo. Empujo las manos al piso para brincar a chaturanga. Codos pegados al cuerpo. Inhalo. Abro el pecho. Hombros atrás. Mirada arriba. Y exhalo. Elevo la cadera. Vas a abrir los dedos de las manos. Estiras las piernas. Quieres poner los talones de los pies al piso. Y tu respiración es muy lenta. Cinco veces. Ombligo adentro. Para regresar. Vas a direccionar el peso de tu cuerpo sobre los talones de las manos con los brazos rectos. Para poder flotar un poquito. Regresas. Frenas con los dedos de las manos. Cabeza adentro. En la inhalación vas hasta arriba. En la exhalación asamastitri. Otro igual. Inhalo. 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 Cinco respiraciones. Inhalo. 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 pero flexionas las piernas, en la inhalación llevas las manos hasta arriba con las piernas flexionadas y en la exhalación flexionas al frente y llevas las manos al piso, en la inhalación alargas la espalda, en la exhalación brincas a Chaturanga, en la inhalación Vamukha, abres el pecho, hombros atrás, exhalo, Adho Mukha, levo la cadera, pie izquierdo, talón del pie al piso, pie derecho al frente entre las manos, en la inhalación llevas las manos hasta arriba y en la exhalación lento pones las manos al piso y vas hasta Chaturanga, inhalo al largo, hombros atrás, exhalo, levo la cadera, talón derecho del pie al piso, pie izquierdo al frente entre las manos y en la inhalación manos arriba, todo eso es una inhalación, y en una sola exhalación llevas las manos hasta el piso, hasta Chaturanga, mirada al frente, inhalando, hombros atrás, exhalando elevas la cadera y recuperas una respiración calmada y lenta. Pulgas al frente, cabeza adentro, flexionas las rodillas, en la inhalación utkatasana, manos arriba y mil pulgares, en la exhalación Samastit, y otro igual, flexión inhalando. Exhalo, inhalo, brinco y exhalo, inhalo, exhalo, pie derecho al frente, inhalo, exhalo, exhalo, izquierdo al frente, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, ahí voy a respirar lento y suave. Regreso al frente, inhalo, exhalo, utkatasana, inhalo, exhalo, vamos a abrir a trikonasana, inhalo, saco el pie derecho y aquí lentamente quiero flexionar en la exhalación, tomar el dedo gordo del pie, abro el pecho, pongo la mirada en la mano izquierda y estiro todo el cuerpo, por lo largo, cinco respiraciones. Mirada en la inhalación, abro los brazos, pies paralelos y en la exhalación abro el pie izquierdo, flexiono, tomo el dedo gordo y alargo el cuerpo, abro el pecho y respiro. Mirada al piso, inhalando, abro brazos, pies paralelos y ahora voy al otro lado, pie derecho, pie derecho, mirando al frente, el pie izquierdo a 45, la mano izquierda la pongo en la cadera, inhalo, abro arriba y en la exhalación voy a flexionar sin doblar las piernas, quiero poner la mano izquierda plana al piso, empujo con el talón de la mano para abrir el pecho, arriba, en el respiro, abro los dedos del pie, cuerpo largo, mirada al piso, inhalo al centro, brazos abiertos, pies paralelos y en la exhalación giro el pie izquierdo hacia el frente, el pie derecho a 45, en la inhalación la mano arriba y en la exhalación con las piernas rectas, quiero poner la mano derecha por fuera, el pie izquierdo y en la inhalación abro el pecho y ahí voy a respirar. Exhalo, mirada al piso y en la inhalación abro los brazos, pies paralelos y en la exhalación regreso al frente a Samastiti. Ahora me voy a sentar para hacer arcos, inhalo hasta arriba, exhalo, flexiono al frente, manos al piso, inhalo, 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 exhalo, abro el pecho, estiro los brazos, exhalo, elevo la cadera, y brinco y me siento entre las manos estiro las piernas y vamos a hacer tres arcos en los arcos lo que quieres hacer es primero cuando estás arriba buscas respirar muy tranquilo que la respiración sea muy suave no dejes que se agite la respiración luego vas a estirar los brazos mucho y finalmente con la fuerza de las piernas empujas para abrir el pecho entonces eso es lo que quieres hacer durante las cinco respiraciones que vas a estar arriba vamos a hacer tres veces este arco entonces primero te acuestas pones los pies al lado de la cadera los pies son paralelos al tapete que no se trata de que no se abran hacia los lados vas a preparar las manos al lado de las orejas y aquí con la fuerza de las piernas vas a elevar la cadera estirando los brazos inhalando arriba y ahí encuentras una respiración suave estiras los brazos y empujas las piernas cinco respiraciones arriba bajas la cabeza al piso caminas las manos nuevamente estiras los brazos y respiras bajas la cabeza caminas las manos y el último inhalo arriba estiro y empujas las piernas barbilla al pecho y bajas vas a abrazar las piernas te haces un masajito suave espalda baja en la inhalación estiras pie derecho arriba te columpias te sientas vamos a ir a la contrapostura siempre después de los arcos es bueno hacer un Pashimottanasana y aquí lo que quieres es estirar al frente abrazas los pies alargas inhalando y quieres flexionar exhalando acostarte sobre las piernas realmente lo que buscas es estirar las piernas estirar la cadera la espalda respiras diez veces lento y suave quieres poner la mirada direccionar tu mirada así sea la intención a los dedos de los pies si tu cabeza está abajo es la intención la que está mirando los pies inhalo a largo al frente exhalo vamos a hacer la última transición cruzas los pies aquí quieres con la fuerza de las manos de los brazos elevar la cadera del piso y brincar a chaturanga inhalo a largo abro el pecho hombros atrás exhalo y leo la cadera brinco y me siento vamos a hacer una flor de loto completa para terminar la postura la práctica lo que quieres es desde la cadera llevas la pierna hasta atrás cruzas arriba de la pierna izquierda al pie derecho y desde la cadera acercas la rodilla a la otra después flexionas la rodilla izquierda y desde la cadera vas a empujar la pierna derecha al piso y vas a elevar desde la cadera el pie izquierdo para cruzarlo encima de la pierna derecha aquí quieres padmasana vamos a estirar los brazos los dedos en shimudra los ojos cerrados marbilla al pecho la mirada sale entrecejo y la respiración es uyai lenta suave y sonora diez veces la lengua está en el paladar ombligo adentro postura quieta inhalo a largo al frente y aquí vas a querer intentar lo siguiente vamos a salir de la siguiente manera vamos a poner las manos te vas a ir sobre las rodillas sigues en flor de loto pones las manos mirando hacia atrás al ancho de los hombros y quieres poner el abdomen sobre los codos estirar las piernas y brincar de la siguiente manera el abdomen sobre los codos estiras sueltas y brincas perro caballo luego brincamos para sentarnos lento giras y vas a ir a shavasana vas a acostar con la cabeza hacia el frente el tapete el tapete con las palmas con las palmas de las manos hacia arriba abres un poco las piernas dejas caer los pies hacia los lados ojos cerrados ojos cerrados la respiración es libre sueltas la mente los músculos están suaves tranquilos y te quedas 5 o 10 minutos y te quedas 5 o 10 minutos y te quedas 5 o 10 minutos y te quedas 5 minutos